Hoy vamos a hablar de algo fascinante, el poder de las historias. ¿Cómo están mis oradores estrellas? Por aquí les saluda como siempre Isabel Perozo y sean bienvenidos a mi canal de YouTube. Si no lo han hecho, por favor suscríbanse de una vez ahorita, comenzando, clic en el botoncito rojo y luego en la campanita para que YouTube le avise cuando suba nuevos videos. Las historias nos rodean, están en películas, en libros y por supuesto en la vida real. ¿Pero por qué es tan importante contar historias cuando estamos hablando en público? Primero pensemos en esto, las historias nos conectan. Cuando escuchamos un buen relato, tendemos a involucrarnos emocionalmente. Imagina que estás en una presentación y el orador o la oradora comienzan con una historia personal de superación. Inmediatamente te das cuenta de que estás totalmente conectado con ese presentador y eso es lo que queremos lograr, la conexión con el público. Además, las historias son memorables. Es decir, las personas tienden a recordar mucho más una historia que un conjunto de datos. Según estudios, el público retiene mayor información cuando está envuelta en una narrativa. Te doy un ejemplo. ¿Quieres cubrir un tornado que sucedió en el estado de Oklahoma en Estados Unidos? En lugar de solo dar datos sobre este fenómeno natural, puedes contar historias sobre qué pasó con los habitantes que vivían en esa zona, cómo fueron afectados y cómo van a salir adelante. Así tu audiencia no solamente escucha datos, sino que también siente el impacto emocional de la situación, lo que será mucho más fácil de recordar. Ahora te quiero contar cómo puedes usar estas historias dentro de tus presentaciones. Y aquí te doy algunas técnicas. Uno, comienza con un gancho o hook, una pregunta intrigante o una pequeña anécdota que dé una brevoca de lo que vas a contar a continuación, puede enganchar al público muy fácilmente. Dos, a pesar de que es una historia personal, tiene que tener una estructura clara, igual que un discurso, un inicio, un desarrollo y un desenlace. Todo esto permitirá que tu mensaje llegue de manera clara a la audiencia. Tres, detalles sensoriales. Agrega descripciones que hagan que el público visualice tu historia. Usa palabras o descripciones bien específicas, como por ejemplo, el olor de la tierra mojada, el sonido que hacía el viento. Estas narraciones descriptivas harán que tu público imagine exactamente lo que tú desees. Y cuatro, asegúrate de tener una conclusión poderosa. Culmina con un mensaje claro y una lección aprendida. Esto hará que el público siempre recuerde tu historia. En resumen, el poder de las historias radica en conectar, emocionar y ser recordada. Así que la próxima vez que hables en público, no subestimes el valor de contar una buena historia. Si te gusta lo que viste en este video, por favor regálame un clic en el dedito hacia arriba. Y si tienes algún comentario o sugerencia, por favor déjalo acá abajo o en cualquiera de mis redes sociales. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!